No me van a dejar usar el equipo de Magikarp Eso te pasa por hacker No me van a dejar usar el equipo de Magikarp Oh, pero si a quien me acaba de entrar A mi Coño, pero si estamos dentro Si, y también Nos estarán viendo ya, por cierto Hola Hola, que tal Bueno, quienes sois Ah, solo pueden participar 3 Pokémon Me cago en mi vida Bueno, son Palometa Y son Egrox Y doble J Que parece que no pueden hablar Hola, que tal La concentración elegí Pokémon Es que yo no se ni los podemos que tenéis Yo estoy haciendo aquí al azar Tío, yo tengo tentación por Rals Pero yo ya Ay, 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 ay Mira, yo voy con la mugre, ya con eso ganamos Si Pero si puedes atacar a la mugre Bueno, también, bueno Como, como Eso es Como podréis ver Estamos usando los equipos de la LCE Bueno De Little Cup Esto es un free for all todo de Little Cup Madre mía, que locura, me cago en Dios Que yo, en el primero que hicimos Yo que hice un equipo de Elite Ska También Es verdad Es verdad Y ganaste con el Ganaste con el Totodile O el Charmander Oye, una preguntita chicos Una preguntita Entonces, ¿a quién gana? ¿Quién coño gana? Vamos a ver Gana el último en pie Pero no va por equipos entonces No, no, no Gana el último en pie En caso de que, por ejemplo Quedemos palo tú y yo Ganaría el que más pese tenga Empieza esto Empieza esto No, ganaría el que El que ganaría Si siguieses jugando Entonces, por ejemplo Decimos Pues yo te hubiera hecho Tal, tal y tal Y entonces te hubiera ganado ¿Sabes? Es una circulación Un poco Pero bueno, sí Venga, vamos a darle caña Cambia a ver Una de Plutón A ver, ¿a por quién vamos? Vamos a ver Me cago en Dios Ya, por el más peligroso El más peligroso Yo creo que va a ser Abra El más peligroso Luna de Plutón Es el peor de todos aquí Me cago en todo Va a ser Abra Va a ser Abra Me parece que me dicen Los sets de todos, tío ¿Los has hecho todos tú o qué? No, no, no Pero por ejemplo El de El Bulbasaur Tiene día soleado Y rayos solar El maripo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo sabes que es el mismo Bulbasaur? A lo mejor lo he cambiado Sí, como todo el equipo Ya le ha dado tiempo En cinco minutos Es que es un hacker Vamos Hacker man Sí, tío Hacker mate Joder, desde la semana pasada Anda que no he tenido tiempo Para hacerme otro Bulbasaur Elegí ya, Taques Hijos de perra Fue el loco de la vida Fue el loco de la vida Fue esa bruta Oh, no Pero que hace Evio light Evio light Vale Evio light Evio light No Es que eres tonto A tomar por culo A ofea Hola, hola Pero que tenía evio light Tenías, eh Ojo Tenías Tenías Mira Hostia, pero se lo sube a mugre también, tío Debería haber puesto con... No, 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 no No se podía elegir, ¿no? Con las parejas Te da igual, ¿verdad? Pero bueno Juanito Juanito Juanito, vamos, Juanito ¿Le habéis puesto mi nombre? No No sé A ver, ¿qué hacemos aquí? Pero yo ya he perdido un Pokémon Yo no me las puedo Hay que reventar ese Abra Sí, tío Yo lo veo Kame, Kame ¿Dop台? ¿Por qué a mí, tío? Mira, esto es Focot Hijo de Perry Como de Puti ¡Tambor! ¿Tambor? ¡Lol! Mierda ¿Por qué no fue por ese, tío? Me cago en Dioru Y ahora, por favor, acabemos Con este Abra, ya Lo v Clin lo tenía Pero que no No te dejes engañar ¡Lol! ¡Lol! ¡Lo siento, Lak då! Lo siento Hay que reventar este Abra A tomar por culo, venga Vamos a poner el Abra Cos de perra El Magby esta más 4 Hombre ¡Cabrón! Por eso voy a poner el Magby No te jode No macho, que yo voy a ir por el Magby ¡Hala! Venga ¿Ves? Alguien me hace caso Ir a poner el Abra Eso era una estratagema que yo tenia ahí montada Venga, mi último Pokémon No me jodas, me vas a dejar a mi solito Díselo al Abra Tiene Match Punch El puto Minicena Me cago en Dioru Por dios, ¿sabes que así no se escribe Kamehameha? Me lo escribió ¿Quién me lo escribió? Un servidor Así que nada A mi me lo escribió un MegaSectay Es con H, Kamehameha Así es como Kamehameha Es Kamehameha Bueno Onda vital Onda vital Ya Puta mierda Acabamos de cabrear a todos los espectadores latinoamericanos He sido yo solito Pero bueno No te quites méritos, guapo Ya, ya Madre mia Vuelve Kamehameha Vuelve Kamehameha Se olía el Foku, pero le dejo Oh dios, es Rosita Rosita con las pollas en la cabeza Oh no Las plays, las plays, las plays Ah, que no es tierra Jajajajaja Claro El focus No No Apopimare Que tiene las pantallas, que eso hay que quitárselo de mi Luna de Pluton está a más mil Me cago en todo O lo matamos o no hacemos nada Estoy paralizado, vayan a Rosita Ese tiene recuperación, ese es mi nitrolazo Que coño es esta mierda, psíquico oscuro, ¿no? Psíquico siniestro Oscuro Si Es que en inglés es oscuro Vamos a ver Se están petando el culo Pokémon XD XD Vamos a dejar de ver a Follow Que nos estamos confundiendo de... A ver, a ver De la tablet De tipo Pokémon de tipo hoja, venid a mi Tipo hoja Jajajajaja Vamos a ver, a ver El puto Inkai está... Petado Yo te relaje Si no me haces Oh, querían que me pegasen antes Ni una clara No, no Hijo de puta Hijo de puta Eso es, eso es Por qué Por qué El bullying El bullying El bullying is real Vale, se va la pantalla de ellos La luz La luz Venga, que voy a ganar, voy a ganar Que tengo... que solo me queda este Pokémon Tienes la playita Tenemos que ir a por pobrecito No, no, no A mi dejarme que... Yo quiero jugar Si no tengo que sentarme aquí a veros jugar Tú a la tumba, tú a la tumba A ver, es que nos hay que sacar, tío A ver, solo tiene dos opciones Solo han dado una moneda Ya, pero es que todo va a morir Damanón Que cojo Que bicho más guapo No, tío Que esto le... No, tío No vale Mira, yo... Yo pido que vayan a por Rosita, ¿vale? No, tío Pero vas a por Minicena Yo juro... Yo juro... Yo juro... Yo juro que me cargo al Marip, lo juro Pero pues que a mi Marip ¿Qué te ha hecho el Marip? Coño, de minaccia mugre que está callado y le tenemos ahí No, 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 a mí no Yo pido que le tiren un ultrapuño al Celos Que si no lo voy a subir al ataque especial Pero a por quién vamos, a por Marip o a por el Celos Decídete Al Celos de Ultrapuño, tío Y a por el Minicena Y a por el Celos Y a por el Celos Y se cae un pece Y se cae un pece Y se cae un pece No se lo creería Agallas Que mira lo que le hago yo ahora Dios Cosita Solo os voy a decir que... Agallas Hostia Hijo Mira, es que... Madre mía Madre mía, esto está siendo una locura Ni siquiera sé si tengo agallas, eh Nooo, nooo Venga, crack Nooo Nooo ¿Sabéis lo que os digo? Os saco aquí al tanque Vamos, tanque Tengo que mirar si tengo agallas El tanque A ver... ¿El tanque? ¿Es un tanque? A ver... Datos Eh... Es que seguro que... Que Mugre me va a tirar ultrapuño a mi, tío Es que no... No sé si tengo agallas o no Aguanta, Rosita, tú puedes Eres rosa Mira ahí el PRT Yo confío en mi Tutas Manon, tío Uhhh... Hola... No tengo piernas Ya, Lillipú, siento las piernas ¿Qué hago aquí? ¿Qué me las estoy sintiendo? Por favor, rescateme Tira de esa alma a Lillipú, tío, que eso es un problema ¿Pero por qué a mi Lillipú? Trapuño a Lillipú, coño Tío... A Lillipú, que es el puto problema Gorme crítico Haxer, Haxer, Haxer Muy necesario Lillipú para mi no es un problema Ah, no? Todo se jode Nooo Piensa todo dos veces Por atacarme a mi Por atacarme a mi Que lleva con tu barrocajancelo Todo depende de ti, perrito Tu puedes No cogen a la crema del año Ah, que Mugre ya has perdido, tú Sí Claro Vamos los dos a por Lillipú Puto Abra me focuseaba Bolus Uy, Bolus Uy, Bolus, madre mía Bolus Vilín, de Uy, Vilín Joder Villa, coño Nooo Nooo Venganza Eras cubo rosita No tienes colmillo indio, Tim ¿Qué no? Tú no viste mi combate El mierda de este perrito falló colmillo indio y cara Antoña Agüento a la madre que me parió Pero si tienes un Abra, ¿qué me estás contando? Vamos Abra Reviéntalo No, no, yo aquí veo una venganza clarísima No, no, en serio Ese Abra os va a reventar a ambos Tenéis que ir a por ese Abra Es que este Abra no es fío, eh Oh no, oh no ¡Valon, no! Pero es que, que rápido es esa mierda, ¿no? Ese es el Abra ¡Reviéntalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que gana el perro! ¡Que gana el perro! ¡Que gana el perro! No puede ser esto ¿Por qué se llama Neutrogena? ¡El bicho! ¡Ay, el bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Fuuu! Que grande Que ojos Palo, 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 palo Yo te digo una cosa No se sabe que tiene detrás No se sabe que tiene detrás del Lillipop Pero te puede parar al bicho completamente Yo pienso darle Lillipop Y después me matas a mí, ¿vale? Ya, hijoputa Vas a ir a por mí, ¿vale? No, 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 lo juro, lo juro Lo juro Mentiroso Mentiroso que lo estoy pidiendo a mí Lo juro, lo juro Lo juro, voy a por Lillipop Eh, paz y amor, chicos Ya verás como sabría ¡No! ¡No! ¡No al maltrato animal! ¡Oh! 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 Hay demasiados parálisis en este combate ¡Puto bicho del demonio! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Ay, Dios! ¡Aguántalo, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡No! ¡No! La subnormalidad del perro El perro muere con dignidad Que es lo que no tiene El perro es mío de mi madre Bueno, ¿quién ganaba entre estos dos? A ver A ver En Eutrogena ¿Qué coño vas a hacer? ¡Ah! Iba por el bicho El bicho está aún a 7 PS Y paralizado Está sufriendo El tema es que... A ver Bueno ¡Adiós! ¡Lillipop! ¡A tomar por culo Lillipop! Ahora es cuando manda a Juan Mitty ¡Qué vagina! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Tenemos un ganador! ¡No! ¡Te queda uno! ¡Ah! ¡Te queda uno! ¡Venga, garito! ¡Adiós! ¡Te encilaste en tijera X, tío! ¡Vamos! ¡Te encilaste en pedrada! ¡Es que... ¡Es que esto es así! ¡Oh! ¡Futa vida! ¡Ah, ganado el bicho eh! ¡Por matarme! ¡Por matarme! ¡Por matarme! ¡Ah! ¡No! ¡Por matarme! ¡Sustipunto! ¡Eres Scarf o que! ¡Si! ¡Joder! El bicho era un bicho ¡Porque una pedrada le hubieran destrozado! Sí, la verdad es que sí Puta vida Es que ni me cago a sustiputo Ah, sí Joder Bomba, lodo Ay, mamá Esto lo ha ganado doble Puto doble, pene Ojo, que si ahora se min damage Y consigue crítico Ganar, ganar Vamos, crítico Crítico, crítico No, pero entre vidas, Fer y tal Aguanta, aguanta, aguanta No Por matarme, por matarme Por matarme El Jota siempre gana con equipos de Little Cup